Esta es la historia de un niño que alcanzó su sueño a 300 kilómetros por hora. Ser el primer piloto mexicano campeón del mundo. Así nació la leyenda de Pedro Rodríguez. Ojos de gato le decían quienes vieron volar los faros de su auto en las noches de tormenta de la Ciudad de México. Las carreras se ganan por segundos, así que remontar 90 minutos parecía imposible. Nadie sabe cómo, pero volvió a la pista y ganó. Nunca lo dieron por favorito. Tanto que una vez no sonó el himno nacional mexicano porque no estaba preparado. Desde ese día, Pedro llevó en su chamarra una grabación del himno. Dicen que en el lado izquierdo, el del corazón. Y así fue como Pedro alcanzó su sueño y ganó todo, hasta un lugar en la historia.